Bueno, estamos en el partido de San Martín de San Juan, otra de las calles con árboles a los costados, árboles gigantes de años. Ahora vamos a pasar por un puente, el puente viejo que le llaman. Este año parece que no hay mucha nieve, así que va a haber poca agua. Y acá, todo San Juan, esta parte, sí o sí dependen de la nieve, del deshielo. Departamento Santa Lucía, vamos a entrar, Avenida Circunvalación y San Juan Centro. Hacia allá nos lleva este puente. Ahí vemos el puente viejo, al costadito. Feliz regreso, dice en el puente viejo. Está hecho de madera. Ahí hay madera rota y arriba tiene como si fuese un cemento. Ya no daba para más, pobre puente viejo. Toda la gente que habrá comunicado de un lado a otro.